de la primera categoría entre el equipo Branca y Wilkamp muchas gracias a los señores dirigentes también gracias señor presidente muy gentiles en este solazo dos rubias a cada uno vale la pena vamos se inicia el partido entonces ahora vienen las emociones del gol y del fútbol con nuestro compañero Luis Alfonso Dueñas la chispa y el humor de la hormiguita de la información entran a la cancha mandarinás mandarinás Lucho Dueñas Chaski Deportivo deportivo pero gracias a que estamos para la final esta final se va con todo hoy está Chamba golazo golazo gool de Chamba este golazo cuidado se nos moquea se nos cae el aquí el aquí el aquí el aquí ser también que golazo cachito Ramírez Chamba le pega un zapatazo y marca la primera le quebró las manos al arquero Pérez así es así lo vivió Edison cachito Ramírez este es para aplaudirlo para vivirlo para recordar este tipo de jugadas la segunda llegada con profundidad y remate de larga distancia es muy bien colocada esa pelota y así se vive una gran alegría en la tribuna principal por este gol el once el once quispe con el espérico le pegó golazo 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 gol 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 de Branca Branca tiene dos el equipo de Wilco tiene cero le decía Edison este tiro diagonal es peligroso vamos a ver no sé si le dan a quispe o le dan al otro jugador ya estamos jugando adicionales ya estamos a las órdenes del señor juez en esta vibrante emocionante final ya acaba acaba el primer episodio termine el primer tiempo 2, 2 para Franca cero para Wilco 4 están ahí Chamba le pegó esa pelota se quedó cortita nuevamente gol Ahora sí, gol, 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 gol. Gol. Golazo, golazo. Juanoluisa, Juanoluisa. Ingresó, marcó y goza la gente de Branca. 3 a 0 tiene, 3 tiene Branca, 0 el equipo de Wilkart. Peligroso, diagonal, al arco de Ramírez, ahí está, el juez, solo el silbato, le pegó. Gol, 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 gol de Wilkart. Los manchitas también están aquí presentes. Para el descuento, 3 a 1 y se pone bueno, se pone bueno. Corrió, sonó, le pegó. Gol, 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 gol de John Medina. Pone 3 a 2 el partido, falta, falta, todavía tiempo. Recupera Branca, se va con todo, ahí está, lo tiene Bonita. Golazo, golazo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Bonilla, camiseta número 10. Marca la cuarta, está liquidando el partido. Qué golazo de Bonilla, un sombrerito a lo mexicano para marcar la diferencia. Este gol vale un título, 4 tiene Branca, 2 tiene el equipo de Wilkart. Edison Cachito Ramírez. Para sellar con broche de oro, diríamos, esta victoria. Con este gol tan importante y oportuno, porque el dominio estaba ahí presente. Reacciona bien en este contragolpe y decreta la cuarta anotación y el aplauso y lo que se vive acá en la tribuna principal. Bueno, Morales, ahí está, no sé qué golazo, golazo. Qué golazo, apláudame amigo. Gol. Gol, 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 colazo, tres dedos, tres dedos, borde externo, arriba y marca la tercera. Uy, se va con todo, ahí está el equipo de Manchitas. Este es para aplaudir, ¿no? Por el gol, por la forma, por la técnica, cómo le puso la pelota arriba, tres dedos, diríamos. Se queda parado los defensores del arquero igual, pero acá en la tribuna la alegría explota. Señor, terminó, terminó el partido, cuatro a tres, aplausos, apláudame amigo, qué final que vimos, extraordinario, Edison Cachito Ramírez, usted en planta baja, puede conversar. Bueno, muchas gracias, acá la hinchada viene a aplaudir, también a felicitar a los jugadores por la forma como se han entregado. Bueno, gracias a Dios, ¿no?, por este día de vida y la victoria, chuta, fue duro, ¿no?, pero se pudo, se pudo el objetivo. Sí, gracias a toda la hinchada y en especial a mis familiares. Oiga, bonitos goles también, ¿ah? Sí, sacados del aire todos, vamos, gracias, gracias compañeros por todos, ¿no? Sí, pues este era el objetivo de todo el año, llegar a ser campeones. Se hizo lo que estaba planeado, gracias a toda la hinchada por alentarnos hasta el último y este campeonato va dedicado para mi familia y por toda la hinchada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, comunícate a nuestro correo chasquideportivo arroba gmail punto con punto con Chasquideportivo.